La salud pública cubana gradúa nuevos profesionales capacitados y con un alto sentido del deber. La Facultad de Ciencias Médicas Efraín Benítez Popa del municipio de Bayamo entregó más de 300 títulos agresados de las carreras de medicina, estomatología, tecnología de la salud y enfermería. En el acto de graduación, dedicado al aniversario 171 del natalicio del apóstol, se entregaron además más de 100 títulos de oro y se distinguieron a quienes destacaron por su integralidad e investigación durante la carrera con la distinción Mario Muñoz Monroy y premio al mérito científico. Estamos graduados, estamos contentos, estamos orgullosos de nosotros. Damos las gracias a todos los profesores que nos enseñaron, a nuestra familia y bueno, a nosotros mismos. A partir de ahora, bueno, toca seguir, seguir trabajando y de ahora en adelante, cada uno en nuestras verticales, ya prácticamente todos vamos a ser especialistas, por lo general para trabajar en la atención secundaria, la mayoría de nosotros. La meta próxima es llegar a obtener la especialidad, es decir, hacerme especialista, atender a los pacientes de la mejor manera que pueda, brindarle humanismo, brindarle mi empatía, para que se sientan satisfechos con mi trabajo. El rector de la Universidad de Ciencias Médicas en Granma, doctor Aníbal Ramos Socarraz, expresó en la cita la confianza depositada en los jóvenes galenos y los exhortó a desempeñarse bajo los principios de la ética profesional cubana. Además, se reconocieron a los mejores graduados por especialidades y el doctor Iván Iscorría Milán resultó seleccionado vanguardia integral de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo. Del médico se espera abnegación, simpatía, comprensión, porque el paciente no es solo un conjunto de síntomas o signos, funciones alteradas o emociones trastornadas. Es un ser humano como tú, como yo, que siente y padece, que merece respeto, temeroso y esperanzado, y que busca alivio y confianza. Con esta graduación se fortalece el sistema de la salud pública en Granma al recibir nuevos profesionales que trabajarán por mejorar los indicadores del sector. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.